Speed of Life Este es un Easy Demon que tiene un nombre muy curioso Y bueno, he jugado ya una parte de su nivel Realmente no lo conocía como tal Pero... Parece ser que es un Demon muy padre Y por eso me dan ganas de pasármelo Y arriba Para abajo Pau, Pau, una Y ahora que hay un Wave No muy complejo Debo de ver bien Activar Vista de Águila Ser como el águila Ser como el águila Tan alto volar Como la terciava vez que muere en esa parte 336 intentos Vamos a continuar con Speed of Life Para ver si nos lo podemos A ver si nos lo podemos hacer el día de hoy Siento que cada vez estoy perdiendo Ah, habilidad Por no estar jugando Pero solo hay que ser observador Pero solo hay que ser observador Uy Esto me dificultó controlar la nave No salió bien lo que practiqué Ni modo Tengo que seguir Dale, dale Sin miedo al éxito Ah Me dio miedo Ay, de dos Era uno Ese no voy a quedarle A ese no voy a quedarle No olvidé El 100% Ok Cada vez se me hace más sencillo Hola No Vamos No Me perdí No Había visto uno que no era No A ese no le des A ese no le des Es lógico Que no le tienes que dar Ok Para arriba Abajo Para arriba Para abajo No Mames Es que Ay, está muy raro ahí Está muy raro Porque El espacio es grande Pero También Se puede Des 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 pasar mucho El mini UFO Y no hay forma De que no muera Ok, aquí Dos Uno Dos Uno Una 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 Otra vez Ya Ahora sí debería salir No debería ser difícil Solo hay que observar bien el mapa Ok Vamos Ok, vamos Otra vez Otra vez Todos Trabajar Trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué hizo! ¡Hizo la vuelta al mundo en el Bukubo! ¡Le piqué! Y decidió hacer un movimiento bien... ...bien raro ¡What the fuck! ¡Eso no debería haber pasado! ¡Tan fácil que la veía! ¡Tan fácil que la veía! Ahora sí Es la buena ¡Vamos! Finalmente ¡Oh! Me dieron un icono ¿Qué fue? ¿Por qué? ¡Ah! Las monedas Siempre Nunca me fijo en ellas ¡Ahí está! Speed of life Terminado Eh, por suerte Ya va a llegar ¡Eh! ¡Ya llegó! No lo presenciamos Que es lamentable ¡Wow! Llegó mucho Una cantidad Demasiado alta De descargas Increíble ¡Eye! Bueno, me tomó más De lo que yo quería Que me tomara Aparte de que Ya lo había jugado antes Pero ¡Se logro! Así que bueno ¿Cuál será el siguiente? Me pregunto yo Porque ni tengo idea ¡Adiós!